Auditorio de Enfoque en Noticias, lo que se espera para este viernes en materia de marchas. Durante el Día Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Vanense y Alzócalo Capitalino demandan la liberación de un integrante preso en el estado de Veracruz. También durante este viernes, Comité del Movimiento Nacional de Profesionales de Nutrición protestará en la Cámara de Diputados en Congreso de la Unión Nº 66, solicita nivelación salarial para profesionales de nutrición en el país. A las 10 de la mañana, Comisión Unida de Alcaldías y Númites Territoriales acuden al Congreso de la Ciudad de México y protestarán en el marco de la comparecencia de alcaldes. A las 12 horas, Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino, piden atención a la salud de las comunidades indígenas en la Ciudad de México. A las 4 de la tarde, Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos arribarán a la Fiscalía General de la República en Insurgentes Nº 20 en la Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, en torno al caso de dos luchadores sociales por 15 años de su desaparición forzada. Este día no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Este es el reporte Vial por Enfoque Noticias. Les saluda Ángel Gatica. ¡Gracias! ¡Gracias!